Bueno, muy buenas tardes. Gracias por sintonizar Telemundo Abilínea. Les saluda Gina Yeoen. Las declaraciones iniciales comenzaron el día de hoy en el juicio de Jeffrey Forrest y una de sus víctimas de abuso sexual fue la primera persona en ser llamada a tomar el estrado. Continuamos con nuestra cobertura continua sobre este caso. Forrest enfrenta dos cargos de abuso sexual de un menor mientras trabajaba en una iglesia de Abilene en los noventas. La víctima, ahora un adulto, describió un supuesto abuso de seis años continuos a manos de Forrest. Él dice que era un estudiante en la escuela primaria Bonham Elementary cuando empezó este abuso. Él caminaba de la escuela al otro lado de la calle a la iglesia Bautista Pioneer Drive, en donde Forrest trabajaba en la guardería. La víctima dice que Forrest comenzó a tocarlo bajo su ropa y con el paso de los años la situación avanzó. Él fue abusado por Forrest en varios lugares de Abilene, incluyendo edificios en el Centro Médico Hendrick y en la Universidad Harns-Simmons. Forrest eventualmente se fue a vivir detrás de la casa de los padres de la víctima e incluso llegó a vacacionar con la familia del menor. La víctima dijo que el abuso terminó cuando estaba ya en la secundaria. Durante el interrogatorio, la víctima parecía enojada y frustrada y le decía al jurado que quería que todo se quedara en el olvido hasta que ya no podía mantener esta mentira en secreto. La defensa reclamando que la víctima dejó detalles importantes sobre su abuso fuera de su declaración con la policía. El jurado de 12 personas continuará escuchando a los testigos llamados por la fiscalía y por supuesto, aquí los mantendremos actualizados. Y bueno, continuando con salud, la clínica de la vacuna Johnson & Johnson ha sido cancelada por indicaciones de la FDA. Esto debido a efectos secundarios causados por la vacuna. Inicialmente, la clínica estaba programada para llevarse a cabo en el centro de convenciones de abril en el día de mañana de 1 a 4 de la tarde. Pero el martes por la mañana, la FDA y oficiales del CDC publicaron un comunicado conjunto pidiendo que todo uso de las vacunas Johnson & Johnson fuera suspendido después de que seis personas en los Estados Unidos experimentaran coágulos de sangre severos después de aplicarse esta vacuna. Para más información, por favor visite thecountryhomepage.com Bueno, ahora nos vamos con Susana al otro lado del estudio. Susi, bastante lluvia y un granizo que nadie nos espera. Vamos, cuéntanos qué nos espera esta noche. Y eso sí, Gina. El día de hoy no veremos ese granizo aquí en la ciudad de Abilene, sino veremos algunas lluvias ligeras. Pasamos aquí a ver las imágenes desde la cámara del tiempo. Podemos ver esos cielos nublados que veremos ya los próximos días. Desafortunadamente, el sol se nos ha ido más hacia el norte dejando condiciones nubladas. Aquí miren esa imagen del tiempo mandado gracias a nuestro televidente Buddy Lido. Aquí podemos ver ese granizo de casi de 25 centavos de moneda. Allí podemos ver ese granizo que tocó en la ciudad de Abilene el día de ayer por las horas de la noche. Pasamos a ver las imágenes del satélite y el radar. Podemos ver esa área de baja presión y ese frente frío que se desarrolló ayer durante las horas de la madrugada, dejando esas temperaturas un poco más refrescantes. Pero hasta entonces, miren en el radar, podemos ver algunas áreas más hacia el norte de nuestra región en donde están recibiendo esas lluvias un poco más fuertes. Hasta el momento no estamos viendo tormentas severas, pero algunos aguaceros un poco fuertes. Pasamos aquí a ver esas temperaturas hasta este momento en el estado tejano. Miren ese rango entre los 60, 70 y más hacia el sur en los 80, 86 grados ya en Laredo. Y bueno, les cuento que ya para esta noche vamos a ver esas temperaturas descender a lo que es los 50 grados, con hasta un 40% de tormentas aisladas, con esos vientos desde el nornoreste, entre 5 y 10 millas por hora. Y bueno, el día de mañana vamos a dar de vuelta con el cachorro aquí, mandado gracias a nosotros, nuestra compañera Gina Ewing. Este es el cachorro Ace. Miren esas temperaturas el día de mañana, dando vuelta temperaturas en los 50 hasta temperaturas máximas en los 60. Gracias, Susi. Estoy segura que Ace va a disfrutar mucho de un paseo por el parque mañana con esas temperaturas. Bueno, nosotros agradecemos muchísimo su sintonía y gracias por compartir su tiempo con nosotros. Lo esperamos esta noche en su noticiero de las 10 que pase. Muy buenas tardes.